¿Puedo hacer que no? No en nuestra ciudad. Lo has hecho, niño nuevo. No dejaremos que nos tocó ver si salgan con la suya. Te sacaré la foto que querías con los de AMPA. Muy bien. Y te la enviaré. El PTA va a llamar a ti si necesitamos de nuevo. Hay una referencia que no vi, banda. A ver, banda. ¿AMPA será algo que no sabré, banda? ¿O era por los zombies, banda? ¿O por qué, bro? ¿O simplemente lo dices en general de que tenga cuidado por cualquier escena? Mira, bro. Yo después de ver la rata chimpo. O la rata chimpo. O la rata espada. La rata salchicha, banda. Yo después de ver eso. No sé si puede haber algo más funable que eso, banda. Porque de plano. Tenía un desodorante. O algo saliente de su cuerpo, banda. No sé si exista algo más funable que eso. A ver, banda. Si dice eso. Ahorita para mí, banda. Voy a ir cambiando de cámara. Porque si no, banda. Ya, banda. Ya no va a haber más. Algo más. Sin comentario, banda. La verdad, banda. Sin comentario. Sin comentario con este juego. Oh, ya luego vamos a ir a esta zona, banda. Yo creo que hacemos esta misión y otra más. Y ya terminamos directo, banda. ¿Cuánto llevamos de directo? Tres horas, banda la virgen. A ver, y no sé a qué batalla se referirá. Yo estoy un poco asustado, banda. Porque si ya me parecía funable, banda. La rata. No me quiero imaginar lo próximo que me espera. Jesús en sí confío, banda. Vamos a hablar con estos panas. Pero no eres un gótico. Tendré que pasar la prueba final. Quizás perezcas gótico, Fordo. Pero sabes bailar como los góticos. ¿Puedes bailar, goth? ¿Puedes bailar, goth? Bueno, después de la guerra final. ¿Qué piensas? Él es bastante gótico. Él es bastante gótico, ¿verdad? Sí, eso fue bastante bien. Me sentí esta dolor. Bien, nuevo niño. Has oficialmente demostrado a ti. Sí, solo nos diga donde necesitamos y estaríamos ahí. Sin comentario, la mera verdad, banda. Simplemente me puse a sacar los prohibidos y ya. Dijeron, oh, por Dios. Me pongo a sacar los prohibidos y dicen, oh, por Dios. Dios, qué gótico, banda. Así de fácil. Yo sin comentario, banda. Es que si no, banda, yo simplemente ya no sé ni qué decir con este juego. Tiene tantas cosas, banda, que simplemente algunas carecen de sentido, por así decirlo. Trescientos por dos. Trescientos por dos. ¿Y esto qué tiene, banda? Doscientos por tres. Dos. Bueno, setecientos cincuenta. Trescientos. Seiscientos. Seiscientos veinticinco. Más o menos le calculo. A ver, me agrada esto, banda. Tiene como... ¿Cómo se llama, banda? Tiene como daño colateral. Me agrada. Déjame quitarme esto. Pero lo que no me gusta es que no tiene en contra de las armaduras, banda. Si queremos hacer daño de armaduras, pues no nos va a servir de mucho, ya que no tiene penetración de armadura. Pero por el resto está bien. Ya tenemos ahora sí para el casco, Kahn. Vamos a equiparnos ya de una vez y vamos a quitarnos el gorro de leñador, banda. Vamos a quitar esto también. El modificador. Quitemos también el modificador, banda, de la armadura de los elfos. Bueno, del leñador. No me quería... No sé cuál será, la verdad, banda. La mejor armadura y el mejor traje. Pero al menos me convenció más la armadura, Kahn, banda. Antes que la otra de los elfos que te ofrecen. Aunque no hay... No hay poder negar, banda, que los elfos tienen algo que está bueno, banda. Y es el... Tiene algo bueno, banda. Y es el... ¿Cómo se llama, banda? Bueno, que tiene un casco que tiene doble ranuras. Y eso pues me pareció que está muy bien, banda. Los ataques con arma cuerpo a cuerpo infligen 50 más de daño. Primero vamos a ver estas habilidades. No me convence. Veamos qué más hay. A ver, 10 más de daño de asco. No está mal. Pero quiero ver qué más cosas tenemos. Arma una mano. No está mal. Arcos. Quiero buscar algo que tenga penetración de armadura. Ya que me he dado cuenta, banda, que hay gente que tiene demasiada armadura. Esto nos da más armadura. Pero quiero algo que quita armadura. No encuentro casi nada, banda, que nos dé armadura. Así que voy a tener que optar por otras cosas. Por ejemplo, la que da un PP cuando hacemos un golpe. Igual puedo quitarme esa banda y llevarme otra modificación. No es una mala modificación, pero siento que hay cosas mejores. Me voy a quitar esa banda que implique más daño. Y me voy a quitar también lo de los PP. Y me voy a poner otra cosa. A ver, ahora sí, banda. Ahora sí, ya vamos full a tope. Vamos a quitar unos ahora sí todo esto de los Emos. Y también voy a quitar el tema del pelo. Ok, ya me lo quité, banda, el pelo. Las bajas me quiero poner el monóculo, banda. Porque sea, qué fina, banda. Qué finísimo. Voy a quitar, ahora sí, el lápiz. Me voy a poner mejor las ojeras. ¿Dónde están, banda? Aquí están. Ahora sí, banda, ahora sí soy yo mismo. ¿No sabías para qué servían los parches? Antes no sabía, bro. Antes no tenía ni idea de para qué servían. Ya después, banda, del primer directo. Y me di cuenta, en plan de... Ah, sirven para modificaciones, banda. Pero sí, banda, debí haber quedado como alguien crazy. Porque sí, banda, al principio sí se me fue la onda. No lo voy a negar, banda. Al principio no sabía para qué servían los parches. Ni que era sabía ni comprar. Andaba con la espada de madera, banda. Teniendo nivel 3 o 4, repartiendo guamazo, banda. Ay, banda. Simplemente XD. Y ya, banda, XD. Vamos a ver si podemos lootear algo de esta zona. ¿Qué es él, banda? ¿Qué es él, banda? Los rangers no se preocupan de la muerte. Sin comentarios. Vamos a llevarnos esto, que quiero reducir. Eh, armadura. Qué épico, banda. Pero qué épico, banda. Bueno, demasiado épico para mi gusto. Yo nunca lo utilicé porque no sabía su uso. No sabía para qué servían los parches. Yo nunca lo utilicé porque no sabía su uso. Bueno, mira el apuntivo, bro. Debe ser demasiado probado para pasártelo sin los parches. Ya que los parches dan una ventaja demasiado increíble. Que te hace las cosas más sencillas. Así que eres muy pro, bro. Eres muy pro. Voy a llevar esto, banda. Que prefiero tener más congelación que daño de fuego. Para poder así ralentizarlo sin reducir su fase de ataque. Ahora, vámonos al de este escondite de Al. ¿Quién sabe qué? Para... Digo, el escondite de Al, no, banda. Vámonos al de este... No sé cómo llamarlo. Voy a ir a salvarlos. Que les creo que están un poco... Los veo un poco... ¿Cómo decirlo, banda? En una posición muy desfavorable, en pocas palabras. Vamos a utilizar la habilidad rápida ya que estamos. Para bajar a dar algo de defensa. No son misiones opcionales. No es necesario hacerlas. Igual me gusta hacerlas. Porque a veces están cosas interesantes. Como armaduras. U otras cosas, banda. Creo que son buenas. Oigan, ¿se imaginan? Es que literalmente, banda. Yo ya llevo como unos... 14 o 15 episodios... De este juego. Si van a ver mi lista de producción en YouTube. Van a ver como más de 20 videos. Aunque creo que nomás he subido unos... 15 y 6, más o menos. No recuerdo el número exacto, banda. Pero sí está muy crazy, la verdad. Banda, ¿qué más haré? Creo que ya están casi de un solo golpe. Nomás queda él, banda. Y ya ganamos. Voy a utilizar las habilidades. Pero siento que yo también no las ocupo. Andamos muy sobrados. Así que se puede, banda. Se puede. Y el daño que tiene esta arma, banda. Yo flipo la mera, verdad, banda. Tiene una cantidad de daño que no tiene sentido. Vamos a lootear ya que estamos. Y aprovechemos para ir subiendo también de nivel. Porque sinceramente, banda... Ya quiero desbloquear, no sé... Las armas más chetadas o poderosas de este juego. A ver qué tal. También debería haber, banda, las espadas. Creo que tengo una espada chetada. A ver, creo que este no era el que debería ir. Este es el del Alkin sabe qué. Creo que había comprado una espada de 11. O no estoy seguro. A ver, no, banda. Y ya luego voy a revisar el tema del arco. Porque creo que hay como dos armas chetadas. Porque uno es el arco... Que te ofrecen. Y otra es el... La tienda de armas, banda. La de esta de Jimbo. No me acuerdo qué cosa tenía. Pero creo que tenía algo bueno. En teoría. Bueno, vamos a avanzar por todo este... Desastre. No tengo ni idea, banda, de cómo se pasa por aquí. Hay mucho desorden para mi gusto. Vamos a empezar a hacer un poco de limpieza, banda. Ok, creo que ya había un camino. Creo. No, banda, por aquí. ¿O sí? Ah, pues sí, banda. Sigamos rompiendo todo esto. Subimos por aquí. Pero este no era el camino. Hay que buscar otra zona. O a destruir. No sé, más nada más esta suciedad. Pero sinceramente, no. Esto es un desastre, la mera verdad. Su nivel de limpieza, banda, sobrepasa los 9000. Pero bueno. Quiero ver si puedo subir por esta zona. Igual no puedo. No, aquí tampoco. Probemos con el arco. Porque sinceramente no veo nada que pueda utilizar para subir. ¿Podría dispararle algo, banda? Ok, por aquí. Ok, creo que necesito quitarme o deshacerme de la lámpara. Creo que si quito la lámpara esto va a caer, banda. No, era una especie de camino. No, banda. ¿Qué me estará faltando? Al ver algo. Algo estoy pasando por alto para hacer esto. ¿Utilizaré a Stan, banda? A ver, vamos a ver si puedo utilizar a Stan. No, banda, no es. A ver, ¿los pedos? Tampoco. ¿Quiste ir a la banda? ¿A la antena? ¡Sí, es cierto! A veces la inteligencia es sinónimo de... Ay, banda. Yo me parto de risa, banda. Ay, banda, no. Es que lo tenía en mis narices. Y yo ahí, banda, en plan de... ¿Qué le está faltando? Luego, la clave era eso, banda, de teletransportarme. Bueno, si vieron mi cara de vergüenza. Ay, banda. A veces mi nivel de inteligencia no se repasa los 9000. Obviamente que lo digo con sarcasmo, banda. Se repasa los 9000, banda. Pero negativo los menos 9000, banda. A ver, creo que desbloqueamos una nueva llave como de camper. Creo que esta era la de... La de... La de... La de Barrers. La favorita del caos. La otra no estoy seguro en dónde está. Aquí no se puede acceder. Aquí ya hemos accedido. Aquí también. Hay que buscar la otra zona. Porque aquí no es. O es en otra parte. Creo que a lo mejor puede ser que sea en otra parte. Y no sea necesariamente en esta zona. Porque me dieron las llaves como de... Guarida o de Mickey o una vaina así. Oh, creo que a lo mejor es la del profesor, banda. Y yo aquí perdiendo el tiempo. Bueno, ya marchémonos. Que si no, banda, se va a tornar esto eterno. Si me creo capaz, banda, de hacerme un directo de dos horas. O de tres o cuatro. Sin avanzar casi nada. Bueno, vámonos a la zona. Era donde estaba lo del resto comunitario. Si, es aquí, banda. Pero primero hacemos el viaje rápido. Y aparte de que aquí hay otra misión. Pero quiero ver si esto sirve para la cafetería. O si el pana me da las llaves de la cafetería. Para intentar hacer la misión de la casa de Jimbo. Aunque me faltan dos cosas, banda. Una es el pasaporte. Y otra es las llaves del granero. Un segundo. Creo que esto me está yendo muy lejos. Sí, banda, es aquí. Pero no sé cómo conseguir eso, banda. Las llaves del granero y el pasaporte. Las llaves del granero me dijeron que simplemente es avanzando en la historia. Bienvenido, KyleXD8000K. Cada papá, te apagate por el directo, bro. ¿Cómo ando? Bienvenido, bro. Thanks. Aquí está, pana, tu objetivo. Vaya, gracias. Tiraste eso por mí. Quizás pienses que aún tengo síndrome de... Diógenes. ¿Qué es eso, banda? ¿Quieres que seamos amigos en Facebook? Ok, banda. Sin comentarios. Esto no me sirve de mucho. Esto tampoco. Vamos a comprar pociones. Pociones de poder, ya que estamos. Y ya, banda. Vámonos ya de aquí. Voy a intentar una última cosa antes de acabar directo. Voy a intentar... El ir a la cafetería. A ver si ya desbloqueé la llave con la misión de ayudar al pana... ¿Profesor? Lo dudo mucho, banda. Para soñar no cuesta nada, banda. Soñar es gratis. Así que aprovechemos. Vámonos de una vez, banda. Vamos a revisar. Amaneció fuerte, banda. Está cerrado. Oigan, ¿y si puedo entrar por... Las puertas laterales? A ver, vamos a ver. Si me puedo abrir paso, yo agradecido con el de arriba. O entrar por la ventana también me sirve. Vamos a ver, banda. A ver si encuentro un camino. A ver, por aquí. No, banda. Creo que ahí va a ser el próximo nivel, banda. De las invocaciones. Ya ni más, banda. Ya todo esto lo veremos en el siguiente directo, banda. En la siguiente parte. Avanzamos mucho. Pero en las secundarias, en las misiones primarias, banda. Primero voy a hablar con Carl o el otro elfo. Elige. Carl o el otro elfo. ¿Qué es esto, bro? De hablar con Carl y el otro elfo. En la siguiente misión, banda. Porque ya terminé la misión de... Bueno, ya terminé todas las misiones de... De los de estos elfos. Que una era tirar los estandartes. Y la otra era la de Stan que le fuera a ayudar con su hermana. Que lo del iPod. Eso ya quedó, banda. Lo único que me faltan de las secundarias de momento, banda. Son esta. La cacería de Jimbo. Que estoy en un punto muerto, por así decirlo. Ya que no puedo ir a la granja. Y no puedo ir a la cocina. Es que miren esto, banda. En cuanto a la misión de secundaria, no puedo avanzar. Porque no tengo ni idea, banda. De cómo llegar a la... A la granja. Y aparte tenemos dos misiones, banda. La misión de... El Jimmy, banda. O no sé cómo se llama, banda. El... El bardo. Y luego tenemos la misión de la cacería de Canadá, banda. Pero no tengo ni idea, como les digo. De cómo accedo hacia esa zona, banda. Así que... Está complicado la mera verdad, banda. Ya luego lo veré, banda. Ya luego veré cómo hago esta misión. Muchas gracias a todos los que me vienen en este directo, banda. Ya nos veremos el siguiente directo. Y pues estoy agradecido, banda. Que llegue a más personas a comparación de los directos pasados. Solo es caminar. Ya luego lo veremos, banda. Muchas gracias a todos. Nos veremos el siguiente directo. Cuídense. Nos vemos, nos vemos. Comenzan a lograr el ejercicio. Nos vemos, nos vemos.